Y nos vamos a la suerte de las manganas a caballo a cargo de José Andrés Aceves, el popular Chiringas. Más mexicano, y amo más a tus trompetas, ahí vemos a Chiringa saltando con un resorte cabecero, poniéndose las cananas, cambio hacia atrás, un bonito resorte, sencillo, le manda, la pone. Ahí vemos la primera. Puntuación de la primera oportunidad, rematar en máscara una base de 12, 12 de floreo, 24 puntos. Vamos para la avenida, para que está lejos. Ahí, suelta. Ahí lo vemos gloriando bonito. Cambio hacia atrás, resorte, sencillo. Vamos a ver, ahí le manda. Y la pone. Las cuatas, las cuatas. Puntuación de la segunda oportunidad, rematada girando el sentido contra las vueltas de la soga, una base de 16, 12 de floreo, 28 puntos. Como buen hijo, recibiendo consejos del señor padre Andrés Nito Aceves, a quien saludamos con afecto. Ahí, suelta, con un bonito resorte cabecero, poniéndose las cananas. Bonito resorte, otro resorte, le manda, la pone. Le baja vueltas a la cabeza de la silla, sí, señor. Y ya se supo quién va a ser campeón. Se va a caer el lienzo. El barrio de la tercera oportunidad, rematada de Bingotona. Cuidado con los proyectiles. 12 de floreo, 26 puntos. Dos puntos de tiempo ahorrado. Clonómetro en marcha para devolución de prendas. Cuidado con las botas, nada más sirven de proyectil. Tengan cuidado cuando devuelvan las botas. Pentacampeón nacional de charro completo. Andrés, José Andrés, Aceves, Aceves. Leito, hay otra de volver, hombre. En la mañana, por allá, en charros de Jalisco. Dos pieles y las tres a caballo. Repitió, ay, amigo.